¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo sorteo express. Un sorteo en el cual podréis ganar una copia en formato digital de Fast RMX. Este no es otro juego que una versión más completa de Fast Racing Neo, que ya salió en Wii U y volvió a salir en Nintendo Switch con una versión más completa. ¿Qué tenéis que hacer para participar en este sorteo? Pues muy simple, dejar un comentario aquí en el vídeo, con lo que vosotros queráis, podéis poner lo que queráis en el comentario. Pero una cosa que sí tenéis que poner es vuestro Twitter, ¿vale? Si no me ponéis el Twitter en el comentario, no entraréis en el sorteo. Es más, si sale vuestro comentario ganador y no lleva el Twitter, lo sortearé de nuevo, ¿vale? Estáis avisados. Así que si alguien no quiere poner el Twitter, pues que no participe, básicamente, ¿no? Porque no podrá participar. Bueno, como tengo costumbre hacer en estos sorteos, vamos a jugar un ratillo para que veáis cómo es el juego más que nada. Yo ahora mismo estoy jugando con otro perfil y no tengo nada pasado, ¿vale? Pero este juego me lo compré prácticamente de salida, podríamos decir. Y es verdad que ha jugado más en mi hermano, ¿vale? Ha jugado más mi hermano y yo tampoco he jugado mucho. Jugué al de Wii U, al de Wii U sí que jugué. Vamos a poner... espérate, vamos a ir atrás, porque eso es Championship, Hero Mode... O sea, venga, vamos a poner el campeonato y vamos a poner el novato. Ya digo, aviso de que es un juego bastante jodido, ¿vale? Es un juego difícil y podríamos decir que es como el sucesor espiritual de la saga F-Zero. Mucha gente le gustaría, ¿no? Pues que se lanzara un nuevo F-Zero al mercado, pero este Fast Racing Neo yo creo que suple bastante bien la ausencia de F-Zero, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, los personajes de F-Zero, que si el Capitán Falcon, que si Black Bull, que si... yo que sé, hay muchísimos personajes, ¿no? Que son más carismáticos y tal, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Vamos a elegirnos el primero, Zebra. Y aunque el juego está en inglés, da exactamente igual, porque esto ni tiene historia ni tiene nada, ¿no? Aquí es velocidad pura y dura, una velocidad que por otra parte está muy bien conseguida. Y vamos a echar una carrera para que lo veáis. No vamos a jugar el campeonato entero, pero sí que vamos a jugar una carrera, ¿vale? Ya veis que el coche va bien follado, ¿vale? Hay que cambiar de color, ¿vale? Para pasar por los distintos sitios. Por ejemplo, aquí viene naranja, pues cambiamos a naranja y metemos el reventón aquí definitivo. Como veis, corre un montón, ¿eh? Eso sí, es jodido de pelotas el juego, ¿vale? Yo hace muchísimo tiempo que no juego y... se nota. Se nota bastante. Hay que... Hay que practicar un poquitín. El control es muy parecido al del F0, ¿no? Ah, no, sí, sí. Con el azul. Ya estaba yo flipándome aquí. Como veis, estamos alcanzándolos ya. Estamos jugando en novato, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta porque... ¿no? Naranja. Es importante pasar por los turbos para poder sumar posiciones porque si no lo tenemos crudo. Segunda vuelta. Estos circuitos ahora mismo son más o menos fáciles, ¿no? ¿Lo veis? Vamos cambiando. Es muy sencillo, un simple botón, ¿no? Se cambia. Además, viene bien, ¿no? El botón. No es que tenga un control muy complicado el juego ni nada. Uy, cuidado. Tenemos un boost que ya lo tenemos relleno, que podemos meterlo. Ahí estamos. Dios, 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 Dios. ¿Cómo corre, chaval? ¡Buf! Es brutalísimo. Corre como los malditos gamos. Este... ¡Uy! Me han metido ahí. No vamos a ganar la carrera, ¿vale? Pero bueno. Como es para que lo veáis más que nada y... Si os llama la atención podéis participar. Básicamente es eso. Vale, aquí tenemos un mega salto. Es importante coger algunas bolitas de estas, ¿no? Porque nos rellenan el turbo. Hay que utilizar el turbo también bastante, ¿eh? Ahora porque es la primera carrera. Y es la más fácil. Ojo. Y mira, vamos segundos y... Y no hemos ganado. Hemos quedado segundos, ¿vale? Por eso digo que el juego no perdona. Hay que saber jugar bien. Hay que... Saber utilizar el cambio de color, ¿no? Utilizar bien el turbo. Bueno, que es un juego bastante desafiante, ¿eh? Igual que F-Zero realmente, ¿no? El F-Zero GX de GameCube. Era un juego bastante difícil, ¿eh? Pero eso no quita de que fuera un buen juego. Pero era un juego desafiante, ¿no? No tiene una dificultad que fuera imposible. Pero sí muy desafiante. Así que bueno, ya sabéis. Si queréis ganar este Fast Racing. O como se llame ahora Fast RMX, ¿no? Es el mismo juego, pero con circuitos nuevos. Tiene algunas copas nuevas y tal. Algunos vehículos más. Vamos, es una versión más completa de Fast Racing Neo que salió en Wii U. Básicamente. Y es gráficamente muy resultón, como estáis viendo. Se ve bastante, bastante bien. Una velocidad bastante conseguida. Una tasa de frames estable. No hay caídas de frames en ningún momento, la verdad. Y puede haceros pasar unos ratos muy, muy entretenidos. Sobre todo si no tenéis nada que jugar o lo que sea. Y esto para echar unas partidas así rápidas. Viene de lujo, ¿vale? Así que ya sabéis. Dejar un comentario aquí en el vídeo. Ponedme vuestro Twitter. Y el lunes que viene. No sé a qué hora tampoco. A lo largo del día. Porque el lunes que viene ya estoy de vacaciones. Entonces no sé si lo haré por la mañana. Por la tarde. Bueno, cuando tenga ganas realmente. Sacaré el ganador, ¿vale? O ganadora del sorteo. Así que bueno. Ya solo me queda desearos suerte a todos y a todas. Y nos vemos en el siguiente vídeo.